En las cuevas que hay en Nara, avenidos de tierras lejanas, como reina en carroza dora, una niña princesa gitarra. La niña y la mano de nombre, vieja bonita con sol, camela y la corona real, sí camela gitana español. Su blanco panelo la rosa tendrá, que no hay otra novia más guapa y honra. ¡Ay, tani, tani, mitani! ¡Ay, tani, tani, mitá! ¡Ay, tani, tani, morena! ¡Ay, tani, 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 tani! ¡Ay, tani, 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 tani! ¡Ay, tani, tani, tani! ¿Por qué falta un silencio? Alcalita de mitad Alcalita de mitad Alcalita de mitad Morena que corre Tu svegna la sangre y le da Alcalita de mitad Alcalita de mitad Alcalita de mitad Alcalita de mitad Morena que tarda Una buena, una vida, un gabrón Una giuna, una dos O si una tre No sale la cuenta ¿Por qué falta un silencio? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!